Un centro de investigación para recuperar especies y un espacio común de reunión para una ciudad caracterizada por las altas temperaturas y escasas precipitaciones. El Parque Explora Lomas surgió con la propagación de 3.000 algarrobos, 1.200 tamarix y 800 prosopis tamarugos con el objetivo de reforestar 100 hectáreas de suelo agotado y de baja aptitud agrícola. Hoy el espacio representa un pulmón verde en medio del desierto en la ciudad de Cana. En medio de una región caracterizada por condiciones esencialmente ambióticas, de escasas precipitaciones y altas temperaturas, 25 años han pasado desde que el proyecto Parque Explora Lomas de Calama inició. Se trata de un trabajo colaborativo entre los sectores público, privado y académico para fortalecer el activo ambiental en un territorio desértico. Hoy la zona cuenta con una producción de plantas que supera las 80.000 especies entre algarrobos y tamarugos. Hoy conmemoramos 25 años de este Parque Explora Lomas, que es una demostración concreta de una puesta en valor en materia de biodiversidad. Son 100 hectáreas de bosque en una zona de pleno estrés hídrico en la región de Antofagasta, particularmente en la comuna de Calama. Creo que mucha importancia, dado el hecho de que nosotros somos la zona más árida del mundo, y tomando en consideración que estamos en una zona netamente minera, donde la polución ambiental es altísima, estamos declarados como zona saturada, y este pulmón verde, de cierta forma, baja los índices de contaminación ostensiblemente. La iniciativa, nacida en 1996, hoy considera un centro de investigación para la biodiversidad del sector. De esta forma, expertas y expertos, junto con las comunidades, desarrollan trabajos colaborativos para recuperar o preservar las especies endémicas. Hoy día tampoco no es solo un parque, como dijeron también, es un centro laboratorio, ¿cierto?, de biodiversidad. Ojalá que las generaciones futuras, y lo más vayas al futuro, sigan apoyando a estas instancias. Acá no solamente tenemos un parque abierto a la comunidad, tenemos 100 hectáreas de algarrobos, también tenemos un centro de investigación, tenemos viveros, con lo cual no solamente alimentamos especies para este parque, sino que también para toda la comuna de Calama. En conjunto con la comunidad también hemos ido recuperando especies endémicas de la cuenca del río Loa, y así como el algarrobo, hay una serie de otras especies que hemos estado recuperando en este centro de estudio y investigación, donde concurren expertos de todo tipo. El crecimiento que ha experimentado Calama en los pasados 100 años, con la consolidación de la actividad minera, es uno de los factores que determina el estado actual de degradación y contaminación del oasis de Calama. Se estima que en 1940 el oasis de Calama tenía una superficie agrícola de 5.000 hectáreas, y en 2013 esta se redujo a 800. Además, en 2009 la ciudad fue declarada zona saturada por el nivel de particulado en suspensión alcanzado. En el año 95 este sitio era solamente un peladero, y se sembraron estos arbolitos que vemos en este minuto, se trajeron del Valle de Quillagua. La semilla se trajo del Valle de Quillagua, tomando en consideración que si no existiese este pulmón verde, nosotros ostentaríamos los índices más altos de enfermedades respiratorias, así que es un llamado de atención también para la autoridad.